En esta oportunidad vamos a escuchar la conferencia de prensa de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de Enero de Juliaca donde mencionó que el objetivo de esta asociación es recurrir a las instancias nacionales e internacionales para buscar justicia para las víctimas. También mencionó que hay que impulsar estos espacios para buscar también la reparación hacia las víctimas y pedir investigación de todo lo ocurrido. También ha dicho que se va a pedir que se instale una Fiscalía de los Derechos Humanos que es la que debería estar investigando estos casos. También mencionó que van a firmar convenios con diversas asociaciones, organizaciones nacionales e internacionales para buscar apoyo para las víctimas. Ahora vamos a escuchar pasajes de esta conferencia de prensa. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Nos hemos reunido hoy día aquí en la Marroquia Puebla de El Paso de San Conferencia y Prensa para invitarles que ya los hermanos de los fallecidos, las mujeres de los fallecidos, como también de todos los heridos que son más o menos 205, en Culiacán nomás, desde el 6 de enero hasta el 9, y sabemos que el 9 de febrero también ha habido 25 heridos. Entonces hemos hecho esta asociación, han hecho los miembros de familiares de la víctima, que puedo recargarse. Y esta asociación tiene el nombre de mártires y víctimas del 9 de enero, Culiacapuna. Es una asociación que como vemos se va a fortalecer en griles mismos para poder seguir los procesos judiciales y apoyo también para ellos. Es como cuando decía el hermano Lucho, si tenemos una varita, se rompe. Si tenemos 30, 40 varitas, palitos, es difícil de romperlo. Por eso aquí nuestros hermanos se han organizado, han creado esta asociación, y como podemos ver en el cuadro, vemos todas las víctimas de nuestros hermanos que han partido buscando la democracia, la solidaridad y la igualdad para todos nosotros. Dejo entonces para ustedes, a los hermanos aquí, con el presidente, a la vicepresidenta, el secretario y la tesorera, que van a dar información sobre la creación de esta asociación. Gracias. Muchas gracias compañeros en estudio, nos encontramos en la distrituación de San Miguel, en la parroquia de Pueblo de Dios. Aquí se va a desarrollar esta actividad de conferencia de prensa, en la junta directiva de los fallecidos, heridos, que de alguna manera van a buscar justicia ante el gobierno y el Estado. Vamos a escuchar. El nombre que han dado es Asociación de Mártires Rítimas del 9 de Enero de Acapul, para lo cual vamos a presentar como presidente, que está el señor Raúl Samillán Santa. Como vicepresidente está la señorita Lacey Quispe Valencia. Como secretario se encuentra el señor Elías Alejandro Quispe Panca, y como tesorera la señora Rosa Luque Mamal. Son los integrantes de esta asociación, iluminada Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de Enero de Juliaca Puno, que el día de hoy van a dar a conocer sobre la organización. Para lo cual vamos a pedir ya las palabras del presidente de la asociación, el señor Raúl Samillán Santa. Adelante, señor Raúl. Bien, agradecer al hermano Henry, a los adogados, a la prensa, a toda la población de este Mártires, por apoyarnos en esos momentos de lo que nosotros vivimos. Para lo cual me gustaría hacer una relembranza de lo sucedido. A partir del día 4 de enero, es donde se inicia la huelga en nuestra ciudad de Juliaca. De manera poblativa, al principio tal vez no había mucha confrontación con los efectivos comerciales. Pero en el transcurso de los días, llegamos a un día en donde queda marcado para nosotros los hermanos milaqueños y la región de Puno. Un día en donde prácticamente el Estado nos arrebata a muchos seres queridos que hoy los denominamos martes del 9 de enero. Y a la vez, también llegan muchas personas vírgidas. Algunos todavía en UCI con gravedad. Algunos con la educación. Es todo lo que nosotros hemos vivido conjuntamente con la población de Juliaca y la sociedad de Puno. Entonces, a raíz de esa vivencia, de esa masacre, de esa represión que nosotros vivimos formados del Estado, llegan transcurridos los días. Entonces, nosotros nos hemos visto en la necesidad de conformar también de esta asociación. ¿Para qué? Para que nosotros no estemos aislados o no tenemos por qué sentirnos desamparados. Por ello, hermanos de Juliaca, de la región de Puno, yo voy a agradecer infinitamente a todas las instituciones desde ese día 9, desde el momento que cayó nuestro general Mártir, la población de Juliaca en su conjunto acudió al hospital. Ahí estaban nuestros hermanos brigadistas, los que estaban salvando vidas. Ahí se encontraban nuestros hermanos médicos, enfermeros y demás profesionales de la salud. También estaban nuestros medios locales, dando información de lo que estábamos viviendo en ese momento en la ciudad de Juliaca. Y a ellos se sumaron pues, comerciantes, los transportistas y diferentes instituciones en la manera que hemos querido, hemos demostrado una vez más al mundo entero que la sangre de los hermanos corias, lupacas de esta región somos muy solidarios. Eso llevamos en nuestra sangre, esa herencia de colaboración, de solidaridad y ese día nos hemos demostrado, nos hemos demostrado entre nosotros de cuán capaz somos nosotros de acudirnos unos a otros. Y eso el mundo entero nos vale. ¿Sabe por qué ese día desde esas horas, desde 5 o 6 de la tarde ya habían al frente del hospital ollas comunes. ya habían personas traiendo víveres, alimentos, agua, en lo que se pudo se asumió a los heridos que iban llegando. No me ha llegado a mentir los periodistas de qué manera se trasladaron a los heridos o a los fallecidos. En motos lineales, en motocablas, en lo que se pudo. Decimos sacando agua allá afuera del lugar de la masacre. Decimos alejando subir incluso vendieron parte de sus bienes. Porque la policía destrozaba incluso algunos hogares. ¿Eh? Podemos ir a lo que es el aeropuerto o a todas esas viviendas destrozadas. Entonces, miremos de qué manera nosotros nos hemos ido y a los otros. Y hemos sabido de repente sobreponernos al dolor, a las dificultades, al problema que estábamos viviendo en ese momento. Por eso, yo, por parte de la asociación, como presidente de esa asociación, estoy infinitamente agradecido con todas esas personas que estuvieron presentes en ese momento. Y luego, seguramente, que me trasló a la situación. Más instituciones, más personas, porque ahí no terminó la masacre. No olvidemos que hace unos días atrás, cuando nosotros llegamos a cabo la risa de un mes, se volvió a la depresión. Hay un pensionado de los hermanos de ellos, 25 heridos. Algunas personas perdieron el brazo, la mano. Algunos todavía tienen perdió de ese perpetuo. Entonces, eso es lo que nosotros estamos viviendo. Y es por ello que no me queda más que agradecerlo nuevamente a todas esas personas que nos están presentes y yo sé que seguimos hermanados unidos para hacerme frente a este estado dictatorial genocida. Día a día nos sigue maltratando. Tal vez ya no ya con balas, con tribunes, sino de manera psicológica. Porque nosotros en ningún medio nacional hemos escuchado siquiera una palabra de sentimiento de sentimiento hacia todas las personas que estamos viviendo en este momento. La presidenta jamás dijo algo sobre los fallecidos. Pero si se saltó de repente otro tipo de información que no era relevante. Incluso a nuestros hermanos parecidos dijo en una de sus conferencias que se hayan matado entre ellos con las famosas piedras y eso hermanos como ellos como nosotros que hemos vivido esa represión sabemos que no fue así. Sabemos que todas las muertes en la necropsia que se llevó a cabo fueron por proyectil de arma de fuego. Entonces por todo eso que acabo de mencionar por todo eso que hemos vivido nosotros nos empezamos a unir a juntar tantos familiares de nuestros mártires familiares de los heridos incluso algunos familiares de algunas personas que todavía están siendo perseguidas por el Estado. Entonces conjuntamente con todos ellos tomamos esta iniciativa de crear esta asociación que se llama Asociación de Mártires y Vistimas en plena que no llega porque también nosotros dentro de la asociación estamos incluyendo a los fallecidos heridos de otras provincias tal es el caso de la ciudad de Hilaver tal es el caso de lo que fue Macusani entonces a la a la a la a todas estas familias también en cuanto nuestros fines y objetivos que a continuación voy a dar a conocer también es un poco más amplia porque todo esto no termina seguramente en el transcurso de los días sobre el mes tal vez también esas familias que seguramente serán perseguidos o atacadas también están prestas a poder ser parte de esta asociación por ello gracias a toda la población de Juliaca a toda la región de Puro a toda la provincia extranjera que gracias a ellos nuestra luz hoy en día se puede escuchar en diferentes países y esperamos que en algún momento se nos haga justicia por eso hermanos periodistas voy a darles a conocer a continuación lo que es los objetivos los fines de nuestra asociación ¿cuál es la finalidad de esta asociación? nuestra finalidad justamente es que tiene la asociación tiene como finalidad exigir justicia y reparación a todas las personas víctimas de violación de derechos humanos fallecidos heridos y otros que fueron afectados el 9 de enero el 9 de febrero en la provincia de San Román el 18 de enero en Manzani provincia de Canavaya el 20 de enero en Milave provincia de Juliaca todo esto ocurrido en el año 2023 y los que resulten posteriormente víctimas de violación a los derechos humanos por parte de Londres y otros funcionarios del gobierno en los fines de nuestra asociación también no está abierto para que si en el futuro se siguen dando más víctimas más depresiones también puedan integrar nuestra asociación entonces eso lo entidad en los fines de nuestra asociación para cuáles son los objetivos el primer objetivo es recorrer a instancias nacionales e internacionales judiciales administrativas y a la comunidad internacional para exigir justicia y reparación a las víctimas de violación de derechos humanos por parte del gobierno en nuestro segundo objetivo coordinar e incidir en las autoridades locales regionales nacionales e internacionales acciones concretas para recordar a los mártires y víctimas que lucharon por la democracia en nuestro tercer objetivo impulsar la creación de espacios de consultación para discutir y decidir acciones de reconocimiento justicia y reparación de las víctimas en nuestro segundo objetivo exigir al gobierno la creación de una comisión especializada y neutral que investigue todos los hechos ocurridos y emita recomendaciones en nuestro quinto objetivo exigir la implementación de una fiscalía especializada en derechos humanos autónomo independiente en la región de Puno nosotros no contamos con esa fiscalía hasta el momento ¿quién está llevando el caso? esta fiscalía que corresponde a la fiscalía en lo penal pero por órdenes del Ministerio Público al Ministerio de la Nación el caso lo estaba llevando lo que es la fiscalía que tiene que ver de crimen y organizar miren a qué nivel prácticamente a nuestros hermanos que están luchando los quieren investigar a nuestros amigos si quieren investigar por eso en nuestros en la misma pedida al Estado que se cree en una fiscalía de derechos humanos en nuestra región ya sea de la capital o en la provincia de Sandro Manu en el sexto objetivo combinar acciones y apoyar iniciativas a favor de las víctimas como es el soporte emocional salud mental y habilitación física fisiológica y campañas sólidas de solidaridad y hoy muchos de los familiares presentes requerimos me incluyo porque lo que hemos vivido no es fácil de olvidar soñamos tenemos pesquillas y algunos incluso que ya se les abierto que las cuentas fiscales de investigación decidimos cómo estarán siguiendo entonces para lo cual vamos a reconocer a esas instituciones para que nos brinden ese soporte emocional y si hay alguna institución de la ciudad de Culiaca o de otra región está bien metida nosotros nos vamos a agradecer que nos brinden ¿no? justamente lo que requerimos es ese soporte emocional para volver de repente a una vida normal y no estar viviendo con estas sombras ¿no? que muchas veces generan sueños o pesadillas que no nos permiten tener un sueño o el día el séptimo objetivo es afirmar convenios de cooperación nacional e internacional con instituciones públicas privadas a fin de impulsar acciones en beneficio de los asociados seguramente en el transcurso como ya hemos tenido la presencia de mucha prensa internacional seguramente también estaremos recudiendo a esas instituciones extranjeras para que nos puedan apoyar en el caso de algunas personas como puede ser con el caso de los asociados que me sigo en pie la mano para que puedan tener una prótesis ¿no? que les ayude a tener una vida no será como la que tenían antes sino para que puedan de alguna manera generar ingresos para sus hogares en el octavo objetivo difundir a la colectividad local nacional e internacional a través de los diferentes medios de comunicación y otros los abusos perpetrados por parte del gobierno hacia la población niños adolescentes jóvenes mujeres adultos mayores y miembros de los pueblos indígenas y demás población vulnerable ahí estábamos nosotros los quechos aymaras los suros los afro peruanos nuestro novena nuestro novena objetivo es fomentar la generación de ingresos económicos para el autosostenimiento de la asociación que serán destinados al cumplimiento de los fines y objetivos de la misma por último la asociación puede recibir donación económica en bienes servicios nacional internacional y otros para el cumplimiento de nuestros fines y objetivos ahí voy a un poquito de resaltar esta parte dar a conocer a la población que a partir del momento nosotros como asociados cualquier actividad que se vaya a llevar a cabo será iniciativa nuestra y si por ahí hay alguna institución que quiere llevar a cabo tiene que ser por el permiso de la asociación porque durante estos días que han pasado y se han hecho algunas actividades usando el nombre de los mártires usando el nombre de nuestros heridos pero que jamás llegaron a las personas que realmente lo necesitan y es un poquito que nosotros nos indigna como personas sabemos que Juliaca no somos así pero siempre hay uno o dos personas que tratan de aprovechar la situación y es por ello que yo doy a conocer a la población de Juliaca que a partir del momento de la conformación de esta asociación nosotros estamos totalmente con los brazos abiertos para recibir cualquier tipo de apoyo pero siempre que sea canalizada mediante la asociación para que nosotros teniendo el empadronamiento el registro de todos los hermanos fallecidos de sus familiares o de los heridos que aún se encuentran en prisión nosotros podemos hacer llegado de manera transparente convocar a la prensa para que ellos la gente tenga el conocimiento que ese dinero se hace un buen uso y que no solamente como ya ha venido pasando que algunas personas estén lucrando bueno esos son nuestros fines y objetivos de la asociación y para culminar voy a dar a conocer un evento que se va a dar a usar el día 18 del presente el que es el policía observado que está organizado encabezado por nuestros hermanos de las rondas campesinas por nuestros hermanos los abogados asociados y que conjuntamente con nosotros que estamos en la asociación estaremos llevando esta actividad en beneficio de la asociación porque sabrán muy bien que esto no termina aquí es un proceso que todavía no sabemos cuánto tiempo dure y por lo tanto la asociación para denunciar algunos gastos de repente de manifestar en la ciudad de Lima porque seguramente todo es como la carpeta fiscal lo van a llevar a Lima entonces vamos a requerir de algunos fondos y es por ello que esta actividad se está realizando con esa finalidad y como otra base del dinero seguramente se estará pudiendo se estará llevando a las personas que más lo necesitan ya es el caso de algunos heridos incluso dentro de los familiares corrientes hay cuerpos que requieren de repente en mayor proporción este apoyo solidario de nuestra población por ello nuevamente invitarles a toda la población a todas las instituciones que el día 18 se está llevando esa actividad esperamos con todos los brazos abiertos todos los familiares de los mártires de los heridos de los que están siendo perseguidos nosotros analizaremos a Dios y a su voluntad para que ellos nos puedan apoyar de esta voluntad eso sería todo nos vemos en la prensa la audiencia de Puyaca y muchísimas gracias por su tiempo si habría alguna pregunta de parte de los periodistas por favor adelante Reinaldo Puma de Pechama Radio es cierto que en Juliaga al menos tenemos más de 20 fallecidos sin embargo también hay otras cantidades en otras regiones ustedes van a buscar de repente coordinar con ellos para que se pueda formar digamos una asociación nacional de mártires y víctimas de las diferentes represiones y muertos aquí en el país nosotros todavía como asociación estamos en el empadronamiento de los socios yo siempre vamos a recorrer a nuestros abogados a todas las personas que nos están apoyando en la parte legal si es necesario vamos a tener que juntarnos no solamente con Ayacucho sino con todo las regiones donde ha habido esa masacre por parte del Estado para que para que de esa manera se haga justicia para todos nuestros hermanos caídos y heridos no existe porque nosotros como familiares que buscamos justicia que las personas que ha ocasionado todo este derrame de sangre todas estas familias invirtuadas en un momento en nuestras vidas podamos encontrar esa paz cuando veamos que nos están pagando por el daño que nos ha hecho y es por eso que si es necesario lo vamos a tener que hacer también la manía real exitosa bueno en el momento ya hay cuantos o cuantas personas distintas existen en la asociación y si antes tuvieran de repente un primer informe de cómo van las investigaciones porque pareciera ser que no está pasando nada o sea eso definitivamente no está bien y con su parte entiendo que la conformación de esta asociación es para eso en cuanto a los asociados al empadronamiento como recién estamos iniciando en un 90% ya tenemos a los familiares de los mártires en cuanto a los heridos recién estamos en un 30% y por eso hacemos la invitación a los hermanos heridos que no se lograron atender en el hospital en las clínicas por miedo a las represalias invitarles a que vengan y se empadronen no tengamos miedo mediante la asociación vamos a pedir garantías internacionales como lo dijo el margen una paga sola es muy débil al del estado si nosotros nos unimos todas las personas y las todas las personas que están siendo presididas y todas las familias de los dedos vamos a ser fuertes y con el respaldo justamente de los hermanos de las rondas campesinas de la provincia de San Román de los hermanos asociados abogados y otras instituciones que están siempre ahí dándonos ese soporte ese apoyo sabemos que de esa manera nos vamos a fortalecer y vamos a alcanzar la justicia que estamos esperando en cuanto a la muerte nega nos podrían ayudar ahí un poco como son nuestros abogados porque nosotros como familiares todavía no hemos recibido ningún tipo de notificación por parte de la Fiscalía por lo tanto pensamos o creemos que todavía todo esto se ha quedado ahí digamos estancado o que todavía no se están tomando las diligencias pertinentes para investigar a los culpables de esta masacre en relación a las acciones de investigación ¿ha interpuesto algún recurso alguna denuncia sobre estos hechos ocurridos en la ciudad de Curián? nosotros como familiares inolientes entenderán la prensa y la ciudadanía que todo hace tiempo se hace prácticamente a los vecinos por el dolor y es por lo que también se constata incluso en informar nuestra sucesión y por lo tanto seguramente eso le estaremos dando a conocer en otro momento cuando tengamos realmente mayor apoyo por más de los abogados y nos tenga conocido ¿cómo va eso? porque nosotros sería mentira decir que tenemos cierto conocimiento no tenemos cierto conocimiento y justamente esa asociación es para eso ¿no? para que nosotros podamos comunicarnos y saber cómo va el avance en esas investigaciones usted ha señalado de que de las actividades que se han desarrollado en la ciudad de Curián principalmente a nombre de los mártires el 9 de enero se han recaudado algunos fondos que no habían llegado a todos o como que no se ha podido ver la transparencia el manejo económico ¿qué casos por ejemplo de familiares o de los que han fallecido no han recepcionado de esos fondos que se conocen o sea hay montos que se conocen de los peritones que se han llevado a cabo en la ciudad de Curián sí en cuanto el dinero que se han recaudado generalmente no han llegado de manera directa a través de nosotros se han entregado porque según nosotros a las reuniones que hemos tenido siempre esa pregunta ¿cómo es? ¿ha decidido? ¿tiene conocimiento? y muchos le dijeron no ¿cómo lo hicieron su compañero? ¿qué hacemos? ¿para quién le acudimos? entonces es por ello que justamente también nosotros se han conformado la asociación para de una vez canalizar cualquier tipo de actividad seguramente los señores que han realizado estos eventos lo habrán podido dar a personas que no están presente y nosotros tenemos desconocimiento no podíamos decir que ellos se lo quedaron como el dinero porque no tenemos esa información seguramente lo hicieron no fueron al hospital pero esos familiares o esas personas que han recibido todavía no nos han hecho al caso no nos han dado conocimiento de que sí fueron beneficiados y por ello invitamos también a esos familiares que no que se acerquen y sean parte de la asociación para que después no se estén haciendo actividades para espaldas de repente de las personas que en este momento requieren para su tratamiento para la rehabilitación y demás de la asociación que se podría ocasionar en el año de la asociación de la asociación nosotros por ejemplo un poquito que desconocemos realmente cómo es el avance y cómo se han asociado las investigaciones en cuanto a nuestros hermanos que fallecieron en los milones de asalto no tenemos esa información seguramente también y estaremos reuniéndonos con los familiares para que también nos ayuden no sean cuáles son los caminos o en que de repente ellos realmente convivieron a uno que no fue de agilizar el proceso nosotros lograremos de repente que si se nos haga justicia en vista de que el caso de juniaca no solamente queda en el perú eso tenemos que entender bien claro esto ya es una noticia mundial porque en ninguna parte del mundo suena más una masacre como la que se lleva en el Perú y por eso que los periodistas de nivel internacional están presentes para que van constatando en el lugar lo que hemos vivido porque ellos están indignados porque no se ha dado, vemos el caso de Ecuador, Colombia, Chile tuvieron marchas como las nuestras, levantaron su voz para que también ellos tengan igualdad de derechos, pero no se ve este tipo de represión, hay este caso de Bolivia no más, ¿cuántos meses de acuerdo? ¿Llegaron ni siquiera a los 70 nuestros? No, es un caso muy especial el caso del Perú y es por eso que nosotros con todo este apoyo internacional si esperamos alcanzar en la brevedad lo que es la justicia. ¿Qué tal beneficioso ha sido la intervención de entidades internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Ha sido beneficioso y también un beneficio para ustedes y un beneficio para ustedes? De hablar de beneficios que nuestras voces, nosotros lo que hemos vivido, lo que estamos sintiendo